¡Clamando por él! ¡Ay, ay, quiero cantarle a esa persona que merece lo mejor! ¡Mi papá! Y quiero dedicarle esta canción que le hice a su honor. Y es para mi padre, hombre bueno de sincero corazón, su nobleza se confunde con amor. En su mundo que está lleno de sentimientos, que a Dios del cielo le pido que lo proteja. Que me lo tenga y me lo guarde mucho tiempo, que cuando vaya por camino tenga la vida. Que no me encanto de tristeza y alegría, porque hay personas como él son melodías. Que alivian penas y cualquier resentimiento. Porque hay personas como él son melodías. Que alivian penas y cualquier resentimiento. ¡A tu papá y miña se mandan! ¿Y quién, quién podrá regañarme en la vida un momento? ¿Quién, quién podrá inspirarme en este gran sentimiento? ¡Hoy quiero mandar, dar las gracias por tan lindo maestro! ¡Pacuyo! ¡Hoy quiero dedicar la canción que nació de un contento! ¡Hoy quiero dedicar la canción que nació de un contento! ¡Hoy quiero dedicar la canción que nació de un contento! ¡Hoy quiero dedicar la canción que nació de un contento! ¡Hoy quiero dedicar la canción que nació de un contento!